Como dice Dios, o como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y es que si tú no te ayudas aquí en la tierra, si no haces algo para estar bien, si no estás en armonía y en amor con todo lo que haces y eres, Dios obviamente sí te va a escuchar, pero vas a tener una conexión más linda, más cercana con Dios cuando estás en amor y en armonía. Trata de estar siempre en amor y en armonía, conéctate con Él con sentimientos bonitos. Cuando sientas tristeza, enojo, rabia, conecta con Él de una manera de querer salir de ahí, pero si tú te quejas y te quejas a diario de esa situación, no haces nada. Debes querer salir de esa situación de tristeza para poder que tengas una conexión bonita con Dios. Gracias por ver el video.